A todos los que estamos aquí, a nuestra ministra Patricia, a Pancho, a nuestro presidente del IPD, a nuestras congresistas Senaida, a nuestras voleibolistas de antaño y de siempre. Y de siempre. Bueno, y a todos los chicos y chicas que están acá, que esta es una reivindicación a un deporte que nos ha dado muchas glorias, muchas alegrías, muchas ganas de aprender este deporte, el volei, porque tenemos un buen ejemplo. Tal vez es el deporte que más gloria y más lauros nos ha dado. Sin embargo, hoy día recién estamos dándoles una cancha de alto rendimiento para ponernos a tono con la demanda y el alto rendimiento y alto nivel que tiene hoy día el volei peruano. Y que debemos mantenerlo y debemos superarlo. Todavía recuerdo esos partidos de volei, como el que vimos en las Olimpiadas de Seúl, u otros partidos más que hemos visto, donde hemos visto no solamente brillar la bicolor, hemos cantado con emoción nuestro himno nacional. Y creo que esta pista va a servir, o esta cancha va a servir, para las siguientes generaciones que practiquen el volei y que vayan a defender los colores nacionales en las diferentes competencias dentro del país y fuera del país. El deporte es un tema fundamental en una familia, es un tema fundamental en el Estado peruano. Por eso es la atención que le ponemos al deporte. Queremos que el deporte se practique en los colegios. Queremos que el deporte se practique en los barrios. Queremos que el deporte sea una práctica, una costumbre en el país. Porque el deporte genera valores. El deporte desarrolla nuestro cuerpo. El deporte nos despeja de esos problemas que muchas veces nos agobian. El deporte nos permite interactuar, conocernos, ser amigos, ser amigas. Es decir, el deporte es una buena práctica, es una buena costumbre. Y le pido a Patricia desde aquí que le pongamos más punche para que el deporte se practique en los colegios. Cuando yo estaba de colegial teníamos la hora de educación física y la hora de deporte. Y en realidad tengo que confesar que era uno de los cursos que más me gustaba. Así que yo de colegio salíamos en el recreo a jugar pelota. En el colegio aprendí a lanzar disco, jabalina, un poco de gimnasia, pero bueno, soy malo en eso. Hemos aprendido a hacer una serie de disciplinas, el salto alto, la carrera con vallas, atletismo, natación, etc. Y aparte teníamos nosotros, eso era educación física, y aparte teníamos deporte. Donde jugábamos fulbito, básquet, volei, lo que hacen los chicos. Pero yo quisiera que eso se retomara y se fortaleciera en los colegios, en todas las provincias del país. Yo creo que hoy día hay un semillero de chicos y chicas que tienen la predisposición física, el ánimo, para ser grandes deportistas. Lo que falta es darles esa oportunidad. Por eso, desde el Ministerio de Educación y desde el IPD, hay que buscar a esos chicos en provincias, que muchas veces no tienen los medios económicos para dedicarse a un deporte y traernoslo acá, becarlos, darle una beca de estudio y que se dedique a hacer deporte. Y creo que de esa manera vamos a mejorar la imagen del Perú en el deporte y su rendimiento. Muchas gracias a todos ustedes por esta obra que se está haciendo en pos de los jóvenes. Muchas gracias. Acto seguido, se invita al señor Presidente de la República a inaugurar el Centro de Alto Rendimiento de Vole y del Instituto Peruano del Deporte mediante la develación de la placa preparada especialmente para la ocasión. En estos momentos, el Presidente de la República se dirige hacia el lugar donde se ubica la placa conmemorativa para el recuerdo de la inauguración de este modernísimo Centro de Alto Rendimiento para el Vole, que como bien ya lo han dicho tanto el Presidente de la Federación, del Instituto Peruano del Deporte, la Ministra de Educación y el propio Presidente, esto va de alguna manera a cumplir con el deporte que más logros y más triunfos internacionales le ha dado al país. Incluso el propio Presidente ha recordado aquellas madrugadas en las que los peruanos no dormíamos para ver los partidos de las Olimpiadas de Seúl 88, gesta deportiva en la que nuestro seleccionado de volei dirigido por Mambo Park consiguió la medalla de plata. Van a realizar en estos momentos la bendición de las instalaciones. El Presidente está acompañado de la Primera Dama, de la Ministra de Educación y de personalidades vinculadas al deporte de la NET Alta. Esta bendición nos anime a todos a seguir trabajando por niños, adolescentes, jóvenes, por el deporte de nuestro país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro hermano Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, esté con todos ustedes. Vamos a rezar esa oración en la que llamamos a Dios Papá, por lo tanto nos hace a todos hermanos y hermanas. Pedimos que se haga su voluntad de justicia, de solidaridad, de paz, de fraternidad. Pedimos que haya un pan para todos y para cada día. Con ese espíritu de fraternidad y de solidaridad vamos a bendecir. El agua significa vida y el deporte también es vida. Y una vida que queremos que haya en plenitud para todos y para todas los habitantes de nuestra patria. Y que el Señor bendiga este centro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que bendiga también a Lipe de ella, su presidente. A todos los maestros y maestras del Perú. Señor presidente, también. Es la ceremonia de la bendición de estas instalaciones que van a servir para el entrenamiento óptimo de las selecciones de las diferentes categorías del volei peruano. El Padre echa el agua bendita tanto al mandatario como a los funcionarios que lo acompañan. Y también a los jóvenes deportistas que también participan en esta ceremonia. Acto seguido, el Jefe de Estado va a realizar el corte tradicional de cinta. Que determinará pues ya que este centro de alto rendimiento está listo para ser utilizado por nuestras voleibolistas de las diferentes categorías. Habíamos mencionado en un enlace anterior que este año tenemos varios compromisos internacionales donde nuestras selecciones tanto de mayores como de menores van a tener un rol importante. y con este respaldo de contar con este centro de alto rendimiento el trabajo será seguramente mucho más fructífero. Está próximamente a realizarse también los Juegos Deportivos Bolivarianos en la ciudad de Trujillo. Está el torneo sudamericano y también en compañía del presidente del Instituto Peruano del Deporte, en las competencias premundialistas, así como los torneos ya los mundiales de volei de la categoría de menores a la que clasificamos el año pasado. Precisamente de la mano de Natalia Málaga como entrenadora. Natalia Málaga, quien el año 88 fue parte de ese equipo que nos regaló la medalla de plata en Seúl. Este centro de alto rendimiento cuenta en el primer piso con tres campos oficiales de volei que funcionarán de forma simultánea. Esta zona deportiva se complementa con cuatro vestuarios, servicios higiénicos, duchas, lockers para que las deportistas puedan dejar en custodia sus pertenencias. Y también cuenta con un moderno gimnasio con máquinas elípticas, cuatro máquinas elípticas, seis trotadoras, cuatro bicicletas estacionarias, dos multigimnasios, así como pelotas medicinales, barras, entre otros implementos que va a optimizar la preparación de nuestras deportistas. el mandatario inicia su recorrido, luce un buzo de la selección peruana de volei y va a acompañar también a los diferentes... va a ingresar a los diferentes ambientes empezando por el gimnasio que se encuentra en el primer piso de este centro de alto rendimiento. el mandatario recorre de estos ambientes acompañado también del presidente del Instituto Peruana del Deporte Francisco Bosaquín le explica cuáles son de alguna manera cuáles son los objetivos de cada ejercicio que se realiza con cada una de estas maquinarias. el mandatario acompañado también de la congresista y ex voleibolista Zené de Uribe intenta utilizar uno de los aparatos que permite fortalecer la zona muscular. Este es el gimnasio que se ubica en la primera planta de este centro de alto rendimiento ubicado en la vía deportiva nacional Videna en el distrito de San Luis. dentro de los planes que se tiene para este centro de alto rendimiento también se tiene en cuenta implementar una sala de controles médicos para monitorear el cuidado y rehabilitación de los deportistas. también próximamente se habilitará una sala de prensa para que los periodistas que cubren las disciplinas deportivas puedan realizar la cobertura de los entrenamientos de las diferentes categorías del seleccionado de vole. Música 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 Gracias.